¿Tiene el mejor asado del mundo? No, una fiesta espectacular. Sin lugar a duda la fiesta para mí, en cuanto a lo que nosotros tiene que ver, el tradicionalismo, yo creo que es la fiesta más importante de Mendoza y una de las grandes del país, sin lugar a duda. Aparte el atractivo de los costillares, el gran almuerzo del día sábado, la jineteada del domingo, que el bebé le pone lo mejor de lo mejor para que sea una gran jineteada, y las figuras de renombre nacional que pisan el escenario, muchísima gente que trabaja, porque nosotros en los años ya que vamos, vemos que se van de la comisión, pero siguen trabajando. Se renueva todos los años. Se renueva, pero los que estaban no se van. Se quedan a seguir trabajando. Por eso no hay ningún secreto de que la fiesta sea un ejemplo de fiesta a nivel nacional. Bueno, muy bien, Cacho, lo esperamos por allá para mayo. Bueno, allá vamos a estar. El sábado al mediodía seguro, después no sé. Muchas gracias. Un gusto, chao. Sí, sí, queremos estar presente en todo el país porque los programas pertenecen al país. Tenés un canal que se ve en todo el país, incluso en el exterior, y bueno, la idea es un poco estar en todo el país, recorriendo el país, ¿no? Nosotros lo tenemos dentro de la grilla, Tenés está dentro de la grilla de nuestro canal. Sí, sí, sí. Ustedes, a veces se hace difícil, se hace fácil tratar temas tan alejados, ¿no? Estar presente en estos eventos, por ahí. ¿Qué significa para una producción de esos canales? Es que en realidad nosotros donde podemos estar, queremos estar. No importa que sea chico o grande. El tema es el espíritu que tenga el evento, ¿no? Lo que hemos visto también en los últimos tiempos, que TN hay un vuelco. Hay más presencia en vivo en distintos lugares, hay más programas de análisis político, cosas que ven desaparecidos. Es un programa, es un canal... No puedo hablar, objetivamente. Seguro. Es un canal más importante, creo, más de cable, ¿no? O sea que estamos en todo el país, a cualquier rincón que vas, vendés un televisor y está TN en realidad. Entonces hay que manejarse con todo el país y contribuir con el país. ¿Dentro de estos lineamientos, la provincia de Mendoza y todas las provincias también tienen su lugarcito cuando hay que analizarlo? Siempre, siempre. Incluso los tenemos los auspicios de la provincia de Mendoza en los programas. Estuvimos en la fiesta de la Vendimia y tratamos de manejar todo lo que es el tema de turismo de Mendoza, ¿no? Siempre que vengo al lanzamiento de las fiestas de la ganadería de las zonas áridas me sorprende porque es una de las que mejor se luce cuando presentan lo que significa. Y más en este momento donde tanto problema se generó en el campo y el gobierno nacional, pero la presentación y la defensa y la dignidad con que se defiende un desarrollo como sería la ganadería en las zonas áridas, marca ya del vamos la importancia de esta fiesta. Hay diferencias del campo, el campo de la zona húmeda y el campo de las zonas áridas, pero el objetivo es el mismo y todo se hace fuerza de trabajo. Las veces que por trabajo yo he tenido posibilidades de recorrer la provincia de Mendoza, en especial la ruta 40 que la recorre entera, me sorprendió el trabajo y el esfuerzo de ganarles tierras al desierto con riego y con todo el esfuerzo de la gente desde los primeros colonos que llegaron y desde la historia también de los pueblos originarios que tienen ustedes. ¿Qué significan las fiestas, este círculo que se cierra en una zona, en un lugar determinado? ¿Qué significaría una fiesta nacional para un pueblo? ¿Cómo lo toman? Yo creo que es un movimiento muy importante en cuanto a que llega gente a conocer el trabajo y el esfuerzo, pero también es como un premio para el que hizo todo el esfuerzo durante el año y en este broche de oro que es la fiesta, todo el mundo puede disfrutar y mostrar el esfuerzo y la calidad de lo que produjo.